Bien, miren, no perdamos tiempo, me da un placer de veras que esté aquí conmigo mi buen amigo Arturo, con su música, la gente que está conectada, ahora sí pidan matancera porque traemos al experto, ahora sí como les dice Alex Lora, mamá prende la grabadora, sonideros prenden la grabadora porque llegó lo bueno, adelantito Arturo. Amigos, si les comentamos que desde hace 25 años aproximadamente nos dimos a la tarea de estudiar a este grupo inmortal cubano, de verdad las sorpresas que nos hemos llevado en la consecución de esta música han sido verdaderamente grandiosos, la sonora matancera para nosotros representa, para todos los latinoamericanos representa el conjunto de música popular más grande que ha dado la habla hispana, así que para muestra basta un botón, 1947 el señor Calixto Leiceal la firmaba, el señor Bienvenido Granda la cantaba con el respaldo de aquella vieja sonora, la vieja sonora matancera, esto es Cuba amigos, vámonos. La Rubambaramba, versión Bienvenido Granda. La mamá de los pollitos y de los gallitos. Esto es el sello Panar, eh. Digo 68 revoluciones Panar. Esto es de verdad, de verdad. Saludos a todos, Chimalhuacán. Alejandra Munguía, presente, es la cuñada. Un saludo muy especial para mi esposa Alejandra y mis hijas Diana y América, vaya para ellas. La sonora matancera en larracona.com, con sonido cubanell. Mario Santa Marta Catitla. El bigote que canta, bien, don Bienvenido Granda. Sonido mex, la sonora, la sonora patancera. Otro cachito, sonido mix. La rumba en baramba. Leo, toda la bandera de Coyotepec. No, 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 yo quiero tumbarse. Rumba, baramba. Ay, mira, amore, qué buena está mi rumba. Rumba, baramba. Ay, este rinque a cerrar. Rumba, baramba. En los maderos de San Juan. Rumba, baramba. El bongo, como me suena. Rumba, baramba. Ezequiel Hino Frías, pianista de planta y titular de la sonora matancera en ese entonces. La mami de Matanzas, efectivamente, de Amón de San Lucas. Rumba, baramba. Hasta ahí nada más. La sonora matancera, amigos. La rumba, baramba.